Hola, soy Falqui, soy del sur de Marruecos. Estoy aquí haciendo una idea en un huerto urbano en la Aula Joven de Portugalete. Pues como soy un hijo de una agricultura, quiero enseñar a la gente cómo se planta, cómo se hacen las cosas de la agricultura. Te voy a enseñar cómo se puede hacer un mezclur para luego cortar con las tijeras y coger y vuelva a rebrotar, en algún programa lo hemos visto. Vamos a sembrar zanahoria. Zanahoria tiene que ser de longitud media. En estos huertos urbanos no podemos pretender tener unas zanahorias de 25 cm. Vamos a ir a variedades medianas. Y si son baby, que son más pequeñitas, mejor. Por un lado, vamos a sembrar esta lechuga, que es una lechuga mezclur, que hay achicorias, hay lechugas batavias, hay canónigos... Solo tenemos que coger en un tupper, hacer una mezcla de sobres de lechugas y hacemos lo siguiente. Va a salir aquí un montón de plantitas, todas juntas, que luego, a medida que vaya germinando y creciendo un poquito, lo que vas a hacer es, con unas tijeras, como hemos visto en algún programa, es cortarlas y vuelve a rebrotar. ¿Tiene cuántos rebrotes? Pues depende un poco del clima que haga, pues incluso 3-4 rebrotes. Luego, por otro lado, tenemos la zanahoria, lo que hemos dicho, una zanahoria de una variedad un poco mediana. Aquí está la zanahoria. ¿Para qué le echo arena? Simplemente para saber por dónde he sembrado. La semilla de zanahoria es muy pequeña y tarda mucho en germinar. Entonces, para saber por dónde la estamos echando, la mezclo con un poco de arena. La mezclo bien. Quítame esto, por favor. ¿Vale? Que quede bien mezcladita con la arena. Y ahora... Vemos que aparte de la arena, está yendo la semilla. Que queda mucho más distribuida. Con cuidado de no mezclarla con la de lechuga. Aunque luego, si cortas en la ensalada, si cortas alguna rama de zanahoria, mejor. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Las zanahorias, a medida que vayan germinando, tendrás que ir haciendo un repicado. O sea, ir quitando las pequeñitas para que las que queden... Y esas pequeñitas que vas cogiendo, las puedes comer perfectamente. Las más pequeñitas, las comes perfectas. Bien, y este último tercio de la jardina, lo que vamos a poner es el semillero que... De las semillas que has traído tú de tu casa. De ahí de Marrocos. Que te van a traer recuerdos. Por un lado está el rabanito, que lo pusiste así en semillero, aunque se hace una siembra directa. ¿Vale? Que vamos a hacer, que tenemos algo de semilla. Bien, coges el... La vuelta y ahí tenemos una planta. Mira qué raíz. Está perfecto. Le vas poniendo, ¿vale? Con los juntos, ¿eh? Bien juntito. Bien juntito. Bien juntito. Hacemos de barrera. Para la próxima... Vete haciendo así el fila. Para la próxima siembra que vamos a hacer, que va a ser el rabanito. Eso es. Incluso podemos poner aquí, para marcar. ¿Ve? Vale. Vale. Ponemos un par de ellas para marcar la línea. Aquí vamos a poner la única lechuga que está un poquito, un poquito para delante de casa, de tu casa. La ponemos aquí en medio. Ya lo compararás con las lechugas. Esas que hemos puesto antes son una batavia, una nagore. Que es una variedad que se ha echado aquí para... Que se adapta muy bien a este clima. Y aquí tenemos una variedad de rabanito. Que desde que empieza a germinar, en 18 días ya está para comer. ¿Vale? Simplemente... Lo echamos aquí a la mano. Con esto tenemos suficiente para esta jardinera. Un poquito muy parecida a la zanahoria. A medida que vaya germinando, la puedes ir repicando. ¿Vale? Para que la que quede, que quede muy... Que se vaya desarrollando bien. Bueno. Y ahora vamos a tapar la semilla. Ahora vete tamizando, como si estuviésemos buscando oro. Vale, así. Bueno, Falchi, después de una siembra, ¿qué es lo que lo siguiente? ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues aquí tenemos con la regaderita tan buena que tenemos el llévame al huerto. Toda la planta esta, no te preocupes, a la hora de regar se va a limpiar y no pasa nada. Pégale un buen riego a toda la semilla. Y ahora esperar. Y en cuanto vaya germinando, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí también sí que te recomendaría, ya que está montado el invernadero, es poner el plástico. Así como el rabanito, no le va a hacer falta taparlo, pero tenemos otras siembras que a nada que empiecen a germinar les vendría bien el taparlas hasta que germinen. Una vez que germinen, la puedes ir quitando el plástico. Acuérdate que los días de sol habría que abrir un poco el invernadero, ¿vale? Porque parece que no, pero coge mucha temperatura. Bueno, cultivadores, ya está esto en marcha. Ahora lo dejo en las manos del maestro Falchi, que se te ve bastante destreza. Le veo que le has dado bien a la agricultura. Quiero recordar que esto lo tenéis en Portugalete, en el aula de juventud de Portugalete. Podéis venir a visitarlo. Está Javi, que os va a atender perfectamente. Y podéis hablar con Falchi, que veo que os puede enseñar muchas cosas. Animar a todos los colegios de la zona a exportar esta idea, que la cojáis, que enseñéis a cultivar a todos los jóvenes, enseñar cómo se crece, cómo crece una lechuga, de dónde sale una zanahoria que no sale del supermercado. Y agradecerte, Falchi, el rato agradable que hemos pasado contigo. Y buena cosecha, tío. Despídete un poco. Muchas gracias por tu ayuda. Esperamos que venga mucha gente aquí. Bueno, buena cosecha. Gracias.